Música Vamos a mostrarles como se graba un disco en vivo Desde Dark Lucy Studio Vamos a ver si hayan llegado los plebes Vamos a ver si hayan llegado los chavalos aquí Pues aquí tu la guitarra Yo creo que ya llegaron los plebes Vamos a mostrarles Vamos a llegar, ya llegaron ¿Qué es lo dejo? ¿Cómo andes? ¿Cómo andes? ¿Estás listo o qué? Ay, ya me he estado buscando ¿No? ¿Y tú es raro? ¿Qué raro? ¿Estás listo o qué? ¿Qué es lo dejo? Ya te prendí la cocina No puede ser ¿Qué es lo dejo? ¿Qué es lo dejo? ¿Qué es lo dejo? Ya prendí el aire Ya todo Vamos a ver si hayan llegado Espérenlo, espérenlo Quédense aquí para que vean que pasa ahorita Música 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 Para que vean la raza ahí Para que vean como se graba Como se graba en vivo Porque esto es en vivo Ya va a grabar Formalmente Por separado Pues ya otra cosa, ¿no? Pero hoy lo estamos grabando en vivo Nomás que estos corridos Casi no lo habíamos tocado Casi no lo tocamos Es un corrido mío Casi no lo tocamos Lo estamos poniendo de acuerdo Como lo vamos a sacar Así que Truchas, truchas Está difícil No crees que está peladito Estudie, estudie Estudie Yo estudia, pero no me sirve nada Pregúntale 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 El abogado Es que chica gente 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 Es que chica mentira Es que echa mentira Es que echa mentira Es que echa mentira Música Desde niño Siempre me invulcaron Ser agradecido Ayudar a la gente Y también hacer amigos Fui creciendo Y fue conociendo Haciendo lo que era luchar Ni un peso en la bolsa A veces traía Pa' gastar Nada es fácil en la vida Un día me dijo mi amor Tuve que chingarle duro Para poder progresar Ahora mucho no hablo tucos Pero tampoco de más Por nombre llevo Fernando Y así me puso mi amor Música Lo primero es la familia Presente Lo he de llevar Mi hijo y por lo que más quiero Mi esposa Mi adoración Por donde quiera que yo ande Lo llevo en mi corazón Siempre contarán conmigo Y por ello respondo yo Si cansa Si cansa Si cansa esto Tenia como Tenia como 5 años en tocar el bajo Si Cuando haces Ten 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 Me quedo callado Si El Tu Que le dijiste tu Si A mi compa Coya grabalo Ahí entra también Claro que si Alimentes Quédense en casa Lávense las manos Lavarse las manos y quedarse en casa Es muy importante Echen patas Acompáñanos A ver como Como estamos Maquillando estas canciones Ya menos nos le echamos Llevamos 7 y nos faltan 3 Acompáñanos Suena y dice El que sabe El que sabe Va arriba Suena otra vez arriba El ober me anda grabando las chanclas Sal Me anda grabando las chanclas No Tu me salió No no compa Es la preparación pues Que cura Esta difícil Esta difícil Estudien plebes Estudien Pa' que chucha personalizada Por supuesto al raíz de la mirada De pa' que entardece en los baraches Y un pie de ocho pa' que me borrache Mucho tiempo te dice por esto De ropa en caliente Yo me vivo palma Yo era todo rico A finas personas Y ahora sirvo la vera mi targona Les presumo un poquito de mi persona De mi lengua que me dejo pa' tu idiomas Si eres dos, dos, tres Entre chatos a mí Y aquí estoy así A veces me voy a pasar, mi prima será directo Si no tengo el rol, no me suben en su mandato Ya que me gusta el Mercedes, ay me creo que las cadenas No me voy jamás a saltar, el rey será pasear Y ese canto de perdidos, cariño de cantar y canción Si se puede Muchas bendiciones, saludos 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 Saludos